Bueno, y continuamos ya, llegamos a la pista de pádel que es el almacén, verificaciones y vamos a llegar a unas verificaciones además con todos los integrantes. Oye, Berto, también el dinero de la inscripción del rally este solidario, me imagino que también vaya con una aportación con el fondo para ello, ¿no? De los 15 euros que era la inscripción mínima, al final con el apoyo que hemos tenido tanto del Ayuntamiento de Piedra o la Junta Vecinal y luego de tanto empresas privadas como particulares que nos han aportado, por ejemplo, el chocolate de hacer el chocolate, la leche, un montón de cosas, pues los gastos nuestros se han ido reduciendo de tal manera que de los 15 euros, así te lo hago un poquitín así de a lo gordo, pues calculo que 12 vayan a engrosar para el Colegio de Educación Especial Fernando Arce. Sí, pero ¿cómo está esto? Si es que mira que son las 3 de la tarde todavía, ya verás cuando vengan los mojinos de Liencres. Y todavía quedan muchos coches de venir y nuestros amigos de las motos que vendrán de Liencres. Sí, sí, habrá que hacerles una bienvenida, eso de las 8 de la tarde van a estar aquí con nosotros. Mira, además, ya verificando, son momentos además, yo creo que este rally se toma también de otra manera, ¿verdad? Sí, la gente, el solidario entonces viene con la plana intención de colaborar. Bueno, pues perdóname, Berto, que tenemos aquí uno también del pueblo, este sí que es de esta parte del río. Señor Muela, ¿qué tal estamos? Bien, bien. Hoy te vas a tirar al mundo del clásico, ¿eh? Joder, a ver, me ha engañado y bueno. ¿Qué vas allá, a conducir o vas a...? No, con piloto, con piloto. Con piloto, ¿eh? Bueno, tú sabes algo de los recorridos, nada, ¿no? No ha habido trampas, no ha habido trampas. Habla con mi amigo Javi, que sí que sabe el algo. O sea, habrá que hablar, habrá que hablar. Bueno, oye, aportación, ¿verdad? Sí, claro. Un día como este, pues oye, todo el mundo tiene que aportar un grano de arena. Muchísimas gracias, ¿vale? Vale, a ver, Antonio. Bueno, Berto, también se vuelca la gente de pueblo de aquí de Puente Arce, además tenemos que estar contentos también. Son dos rallies ya consolidados, el vuestro ya casi a la vuelta de la esquina y el rally sprint de Puente Arce, que yo creo que también un pueblo como Puente Arce es un auténtico lujo. Me he renojado tener aquí dos juegos, una de boleras de clásicos y otra de velocidad. Más esta tercera, que ya es segunda edición y mira. Sí, bueno, esta tercera, lo hacemos entre la Copa de Escuderías, pero buscando el emplazamiento ideal para ello, pues yo creo que era este, sobre todo porque aquí puedes hacer la actividad para los chiquillos independientemente de que llueva, nieve o truene, porque tenemos la bolera cubierta que no lo hay casi en otro sitio y esta facilidad que tenemos aquí de todo. Además hoy hemos tenido un buen día para ello, ¿verdad que sí? Vamos a ver aquí a estos integrantes, a esta gente verificar, a ver cómo se toma este rally solidario, a ver las bolsas, bueno, bolsas que casi todos traen ahí su ordenador a bordo, ¿verdad que sí? Sí, la verdad es que tenemos ahora mismo en esto de los clases un exceso, yo pienso, de tecnología en cuanto a aparatos de medida, de ordenadores para hacer los cálculos y demás, pero bueno, es lo que a la gente le gusta hacer de esa manera y bueno, contra eso no podemos luchar. Berto, me ha llamado la atención, antes venía de Maliaño hacia aquí y veía ya la gente con los ordenadores y demás ahí en el interior del coche, me sorprendió un poco, yo un poco también alejado de este mundo de la Copa de Escuderías, un poco un tanto profesionalizado. Tened en cuenta que los rallies en esta Copa de Escuderías se están ganando con, o sea, el primero a lo mejor tiene 20 puntos, 25, 30 de penalización, eso quiere decir que en un rally de 200 kilómetros se ha equivocado 20 o 30 segundos que ha pasado tarde o antes por los controles. En 200 kilómetros es que no sale ni a un segundo de penalización por control, entonces se aila muy, muy, muy fino. Además, o sea, la técnica de mediática es perfecta, lo que hablas tú, 200 kilómetros a poco que sea por kilómetro es mucho al final de tiempo. Claro, que ten en cuenta que esto se mide al metro. Hola, ¿qué hay? Bueno, bueno, que tengo aquí a algún amigo, ven para acá, Chema, ahora que vienes para aquí, que ha venido a felicitarme las fiestas, ¿dónde está? Que ha venido a felicitarme el año... Hola, qué bien vives. ¿Qué tal está, digo, Kini? ¿Qué te he estado intentando el día, Noche? Bueno. Ya lo sé, yo también te he llamado a ti. Sí, que hay madre, pero tú me llamaste por la mañana, esas horas ya no... Estaba durmiendo la mona. No te voy a decir dónde estaba. Bueno. Pero bueno, esas cosas todas, ya sabes tú, que no se cuentan. Muy bien. ¿Verdad que sí, Kini? ¿Qué tal aquí, eh, tu pueblo? Bueno, pues nada, aquí preparando, mira cómo he puesto yo aquí todo, mira qué pila bolsas tengo aquí preparadas ya, eh. Esto es la leche, macho. Segunda edición. ¿Y hoy qué coche nos traes? No traigo ninguno. No, te creo que has venido andando, no, tampoco. No, he tenido que ceder el vaqué. Ah, bueno. Ahora va mi hijo, luego le entrevisto. ¿No querías que sacara el carné? Sí, ahora tiene carné y yo me he quedado sin nada. Ah, bueno. A la puta escuadra. Bueno, pues nada. Ahí, pues sabes quién debutaba hoy, nuestro amigo Javi Maquine, ¿no, eh? Con Rafa Gancedo. ¿No te lo he dicho? Sí, sí, sí. No, que no me ha dado tiempo a hablar. Voy a, voy a, voy a... Has dejado la cámara para irte con un buen colega mío. Yo no mando a la compañera, pero hoy me voy de copilote. Una promesa es una promesa. Voy de copilote con Rafa y como sea. Tiene, ha ido ya dos veces al baño hoy. Mentira, mentira, mentira. Si yo lo he visto en peores situaciones. Pues nada, feliz año. Igualmente. Y que te lo pases bien hoy. Nos veremos. ¿Vale? Muchas gracias. Luego te das una vuelta allí por los coches y ya está. A ver si no nos vamos a marchar. Fonso, otro, otro, bueno, no damos abasto. Mira dónde tenemos a Ricardo. Y este sí que sabe del mundo de los clásicos. Oye, él sí que ha traído también el, la bolsuca, me imagino, ¿no? Sí. O la carteruca con el dinero. Un poquitín de todo. Sí, todo viene bien. Para todas estas causas es interesante. Qué bonito rally para acabar el año, ¿verdad? Sí, cómo no. A echarnos una risa, a saludar a los amigos, felicitar el fin de año, el nuevo año y todo esto y a preparar ya el año que viene con ganas. Bueno, a lo mejor vamos a comer el turrón, relajados y ya. No, 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 pero si relajados estamos hablando de coches. Sí, ¿eh? Sí, 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 con el turrón también. Tiene razón, tiene razón. Que la cabra siempre tira al monte, ¿verdad? Por supuesto. Oye, ¿tienes planes ya para el año que viene? Para el año que viene, pues seguir aquí en el regional en Regularidad Sport con el Talbot Samba, ya con otra evolución y, bueno, hacer alguna incursión en Regularidad Normal como hoy con el Talbot Orizón. Bueno, pues nada, felicitarte las fiestas, el año y va a pasarlo bien hoy, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. Venga, vamos.